Artículo 19, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien también, gusto en saludarte. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿No hay nada que celebrar? ¿O el estado actual del periodismo en el país? ¿Qué fue lo que presentaron ayer el artículo 19? Pues precisamente hicimos un recuento de los últimos cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto, del estado de la libertad de expresión en México, y de cómo se han ido constriñendo las libertades al punto en el que ya no podemos decir que nos encontramos en una democracia. La realidad es que en México hay que reconocer que nunca hemos vivido en un país de libertades, nunca hemos sido totalmente libres para ejercer el periodismo, no hemos recibido suficiente información de manera constante, no podemos decir que nunca ha habido censura. Esa es la historia de nuestro país y así la hemos vivido. Pero lo cierto es que poco a poco se ha vuelto un país cada vez más violento para la prensa. El año pasado ya dábamos cuenta de números históricos de agresiones contra la prensa. Este año otra vez batimos récord y documentamos 507 agresiones y 12 asesinatos. Y en lo que va del sexenio ya van 1986 agresiones. Esto es algo histórico que al final pues lo que genera es más censura, silencio, un silencio que es muy redituable para el poder, para que se mantenga el estado de corrupción y el estado de impunidad. ¿Qué periodo, perdón, me puedes repetir ese número? 1986 agresiones en los cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto. 1986 agresiones. Así es, y 41 asesinatos que lamentablemente vimos recientemente esta semana como en Eslovaquia el primer ministro tuvo que dimitir tras una serie de protestas por el asesinato de un periodista a un periodista. Y aquí tenemos 41 periodistas asesinados y no pasa nada. Terrible. Esas agresiones, ¿cómo describirlas? Porque son 41 asesinatos en cinco años y 1986, ¿de qué tipo, por ejemplo? Son 1986 agresiones que van desde las amenazas, las intimidaciones, en muchas ocasiones se les quitan a los periodistas sus cámaras, sus libretas, etc., a través de intimidación o golpes y daños materiales. También vemos constantemente, documentamos como, por ejemplo, el bloqueo de comunicaciones es una forma también constante de agredir. Si tienes una página de internet y te la bajan, raro de emoción de contenidos, etc. Es una tipología amplia que tiene que ver con todo el tipo de violencias a las que se enfrentan los periodistas, incluidas también la vigilancia, el espionaje, la desaparición y la tortura. Me imagino que todo esto está impune, empezando por los 41. Sí, definitivamente no existe hoy por hoy ningún caso en el que se haya dado verdad y justicia para las víctimas. Lejos de que hay algunos casos en los que se ha identificado al perpetrador material de la agresión, es decir, quien tiró del gatillo, no se ha identificado quién da la orden, es decir, quién es el autor intelectual. Y esto, pues, obviamente genera incentivos positivos para los perpetradores para seguir agrediendo a la prensa. Si no hay un combate decidido a la impunidad, entonces no habrá ninguna protección para la prensa. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, ocurrió o sucede en este sexenio? ¿Es falta de sensibilidad, falta de interés, de incomodidad por la prensa? Es decir, comparando con Calderón, no sé si sea peor, pero ¿cuál sería la valoración que tienen ustedes? Bueno, ahí, respecto a Calderón, sí ha habido una serie, en el periodo de Calderón fueron alrededor de 1.040 agresiones, un número mucho menor al de ahora. Sin embargo, el número de asesinatos ocurridos en contra de la prensa en el periodo de Calderón sigue siendo muy alto. Fueron 48 asesinatos. Y al final, pues esto, esta violencia no se acabó cuando sale Calderón, sino que se intensifica en el momento en el que entra Enrique Peña Nieto. Es importante decir también que con Fox eran muchas menos. Eso es algo, eso es algo, se detona relativamente de una manera, o más bien explota, justo con el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Ahí es cuando empieza a explotar, y esto tiene una razón de ser. Los periodistas están dando cuenta de lo que ocurre afuera, de lo que nosotros queremos saber de lo que está pasando. Y al final ellos son los que están en la línea de fuego. Nosotros sabemos del estado, de la situación de la impunidad y de la corrupción, mayormente gracias al periodismo. Lo vivimos, pero al final el periodismo nos los cuenta, y nos los cuenta todos los días. Y en esa medida es que ellos son los que se encuentran directamente en la línea de riesgo y de esa manera fue que incrementaron las agresiones de manera significativa. Pero es importante decir que si bien es cierto que con el inicio de Calderón y con Enrique Peña Nieto se crearon instituciones para garantizar supuestamente la libertad de expresión, lo cierto es que estas instituciones no han dado resultados. Y no han dado resultados porque no existe voluntad política para cambiar las cosas, porque el silencio es muy revituable para el poder político, y porque al final el trabajo de un estado autoritario siempre tiene que ver con cancelar la salida de información que puede haber para la sociedad. No olvidemos que la información es poder y en esa medida es que existe, hoy vemos, pudimos documentar en este informe, una serie de acciones del estado para cerrar los flujos de información que llega a la sociedad. Bien, Ana Cristina, ¿qué entonces, hacia dónde o cuál sería el siguiente paso? Porque la violencia se sigue presentando, lo vimos aquí en Sonora, en todo el país, desgraciadamente así está, una falta de valoración o una especie de guerra contra el periodismo también, Ana Cristina. Efectivamente, en este informe presentamos una agenda mínima que esperamos que los 3.400 nuevos titulares que ocupen los cargos tras el proceso electoral se comprometan con ella y puedan empezar a implementar cada una de las acciones que se están fijando ahí. Es una agenda, como bien lo dice el nombre, mínima, porque son las mínimas acciones que se requieren para combatir este problema estructural de la violencia contra la libertad de expresión y que al final termina impactando directamente en el nivel de información que recibe la sociedad. Bien, ¿cuál sería el diagnóstico desde Sonora de lo que sucede por ahí? Pues precisamente creo que una de las cuestiones que es muy importante es identificar, ahí pueden ver en la página mapa.articulo19.org, específicamente las condiciones en las que se encuentra el estado de Sonora, y bien es cierto que Sonora todavía no es uno de los estados en los que figura con mayores agresiones a la prensa, sí hemos documentado una serie de agresiones que han ido proliferando en los últimos años y esto es un foco rojo que no podemos dejar de ver, que necesitamos tener en el radar a efectos de que se considere que aun cuando sea un tipo de violencia sutil, una violencia más sofisticada que no implique directamente la agresión, sigue siendo violencia y está generando que la sociedad sonorense deje de informarse de manera efectiva. Esto es lo que no se puede permitir la sociedad, más aún ante un proceso electoral tan complejo como el que tenemos de frente, porque necesitamos precisamente información de interés público. Totalmente, y respetarnos todos en todos los ámbitos, en todos los niveles, y respetar a cada medio con sus formas de trabajo, metodología, y lo importante también es que hay organizaciones como Artículo 19 que están ahí velando. Y pues, enhorabuena Ana Cristina por este reporte, enhorabuena por hacerlo, pero desgraciadamente, como se dice, no hay nada que celebrar. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar con esto? Pues, invitar a todos tus escuchas a que revisen el informe, está en la página www.articulodecinueve.org. Muy bien, gracias Ana Cristina. Muchísimas gracias a ti. Buenos días. Voy con más información, ano, voy a hacer un corte ya. Está circulando una encuesta de, a ver, de cómo se llama, de TM Reporte, de Heriberto Tapia, que es la verdad un especialista en encuestas, y quien le atinó a la elección de 2015, en donde, pues, va la cabeza Andrés Manuel López Obrador en Sonora, y en las fórmulas para el Senado va la encabeza Silvana Beltrones y Maloro Acosta. Según TM Reporte, a ver, ya lo invitaré para mañana, no sé, pero está circulando, lo trae el WhatsApp de Armando Vásquez, que es una casa encuestadora sobre presidenciables y los aspirantes al Senado, y le está dando una amplia ventaja al, al, en el arranque, bueno, o en la víspera del arranque, ¿no?, a Silvana Beltrones y Maloro Acosta. Después sería la, según la encuesta, pues, sería Morena, según lo que dice por acá Heriberto Tapia. A ver, para irme con los números. Sí, aquí está. Ahora, en, en segundo lugar, ir al mensaje, no, en segundo lugar es Morena o 3, no entiendo por qué lo ponen 3. 21.3%, Lili Tellez y Alfonso Durazo, Silvana Beltrones y Maloro Acosta, 31.7%, Antonio Aztezarán y Leticia Acosta, 13.21%, levantada en marzo. A ver, ya lo estaré abordando para que me diga el rigor de, de lo que ocurrió por ahí. Voy a hacer corto y vuelvo con más información. A votar, quieren llegar a los jóvenes para votar, las carpas en Bahía de Quino, Rabí Figueroa y los, todo lo que viene siendo el proceso para la defensa del voto de las, de las firmas, y mucho más. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Tostado, molido y preparado exclusivamente para ti. La Molienda Café presentó. Proyecto Digital, publicidad en grande. Ubicación, las mejores de la ciudad. Tu marca, a donde todos van. Nitidez e imagen para tu negocio, solo en Proyecto Digital. 210-6077. 210-6077. Detecta y trata a tiempo. Dedicados a la elaboración de análisis clínicos con un sistema de tecnología avanzada, el Laboratorio San Francisco, tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en Oaxaca, número 63, Colonia Centro, o comunícate al 217-0995. ¿Qué ocupas para tu celular? ¿Un protector? ¿Un cargador? ¿El vidrio templado? Si lo buscas, lo encuentras. Venta de telefonía y accesorios en Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Ubicado en Guerrero 99, Colonia Centro. Teléfono 213-100. Celular Fast es tecnología. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Ballesta, mariscos y carnes, todo el deleite de la tierra y el mar en abundancia. Cayo, pulpo, jaiba, cabarones, pastas, cortes finos y ensaladas en su punto. Quiroga y Navarrete. Ballesta, mariscos y carnes. 2-98-70-22. A los más trabajadores, a los más madrugadores, Laboratorio San Francisco les dan la bienvenida. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Vamos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Te recuerdo, baja la aplicación en la Apple Store desde tu iPhone o en Google Play como cualquier aplicación para que estés bien informado. O bien desde tu casa de oficina, corre la voz como Proyecto Puente en vivo en YouTube, ahí en la Smart TV, en la pantalla plana. Felicidades a Eduardo Lemmeyer Jr., al hijo de Eduardo Lemmeyer, al director de turismo que lo vamos a entrevistar ahorita. Un fuerte abrazo para él, está cumpliendo años. Bárbara Ruival también. Saludos, Isela Jón, la colega. Héctor Foilán Campos, saludos, también está cumpliendo años. Luis Carlos Flores, a todos los que estén cumpliendo años el día de hoy y celebrando algo en especial, que la pasen de lo mejor el día de hoy.